En unos días se dará a conocer la intervención que se realizará en la delegación de Santa Rosa Jauregui, particularmente la delegación con el propósito de cambiarle el rostro, pero sobre todo para llevar progreso y seguridad a los habitantes. El presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, señaló que está listo el proyecto integral de dos empresas reconocidas a nivel nacional realizaron para Santa Rosa Jauregui, que implican acciones de infraestructura, mejoramiento de fachadas de viviendas, de espacios públicos, ordenamiento del comercio, seguridad e incluso cambiar la actitud de las personas. Para este proyecto inicialmente se contemplaban 130 millones de pesos, pero dado el trabajo que se requiere se estiman más de 160 millones de pesos. Ahorita lo importante es recuperar la zona y esto implica la intervención a fondo. Vamos trabajando en la intervención y cuando vean la transformación de Santa Rosa, que sea la sociedad la que diga si tiene o no los tamaños para ir por cualquier premio. Ya lo van a ver, el proyecto es muy ambicioso, el proyecto es una intervención bajo un esquema innovador que va a traerle grandes beneficios a la zona. Estoy convencido que esto va a transformarlo. Han trabajado dos despachos profesionales con una visión internacional y pues aunque pueda parecer exagerado el planteamiento, la transformación en Santa Rosa va a ser algo muy potente que va a beneficiar a todas las familias. Marcos Aguilar destacó que buscará obtener el nombramiento que impulsará al gobierno estatal de pueblos con tradiciones, pero está buscando con la intervención integral dar a conocer al municipio en el país, lo que también implicaría si es posible obtener algún nombramiento a nivel nacional. Con imágenes de Saúl Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.